Ostia, imagina donde mi Pazpa sea un árbitro de fútbol Deje ser muy difícil tener un papá de árbitro La hija en la sala con el novio y el papá ¡Pi, pi, 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 pi! Joven, ya vi esa mano en el área chica Felicitaciones por volver a hacernos reír Quiero pollo y ¿sabes por qué? Porque no tengo Pazpa ¡Ozla, mi gente de Bogostá! Les habla Suso el Pazpi Y los quiero invitar a mi osbra Suso a la carta Todos los viernes y sábados del mes de Jusnio La obra muy bacana, Suso nos hizo reír desde que empezó Y no, feliz, feliz hermano Esta muchacha se rió desde que veníamos en la puerta hasta este momentico Nos vemos en el teatro Astor Plaza Boletas en la etiquetera puntos con Yo tengo un parcero que era tan vago, tan vago Que trabajó de camarógrafo en el Minuto de Dios y lo echaron por perezoso Gracias a todos y tosdas y todes Gracias